Arrequisiquitava Baba se iba A Shiki baba raba se iba Arrequisiquitava Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero ¿Cuánto te quiero? Desde que llegaste Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Para sentirme Para sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposa Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero